La cornea es la capa más externa del ojo. Si tenemos que comparar el ojo con algo que ya conocemos, es con una cámara de fotos. La cornea es como la lente perfecta que tiene el ojo para enfocar las imágenes en la retina. Tanto cualquier opacidad de ese medio, de ese tejido que es transparente, pues afecta muchísimo la visión. La cornea es este tejido transparente que está en la parte anterior del ojo. La cornea tiene cinco capas. De fuera a dentro, pues está el epitelio, que es la más externa, es la que las separa el ojo del medio. El estroma, que es la más gruesa. Entre el epitelio y el estroma hay una finísima capa, que es la membrana de Bowman. Y ya en la parte posterior está la membrana de Semet y las células endoteliales. Cuando hablamos de trasplante de cornea, hablamos de necesidad de volver transparente de nuevo la cornea. Lo más frecuente es que la indicación del trasplante sea por queratocono, por úlceras corneales o por patología endotelial. El queratocono es una enfermedad que se va adelgazando la cornea y poniendo cada vez más picuda y, por tanto, genera mucho astigmatismo irregular y afecta mucho la visión. Y es una enfermedad que afecta a pacientes muy jóvenes. Las úlceras corneales, que son frecuentes en usuarios de lente de contacto, por ejemplo, dejan una cicatriz en la parte anterior de la cornea. En el caso de la patología endotelial, estas células endoteliales lo que hacen es mantener la transparencia corneal. Y, por tanto, si esas células endoteliales están fallando, como por ejemplo después de una cirugía complicada de cataratas o de una distrofia endotelial de Fuchs, que es de las más frecuentes, pues hay que reemplazar esas células. Es muy importante la preparación previa porque se le hace una visita preanestésica donde se hacen unas pruebas médicas y se le da la información de que es una cirugía sin ingresos, una cirugía ambulatoria, que se hace con anestesia local, con un poquito de sedación. Y se le dan todas las pautas que tiene que tener en cuenta para el día de la intervención. Que tiene que venir acompañado para poder regresar al domicilio. Que tiene que venir con una higiene realizada en casa, sin maquillaje, sin joyas. Y con unas pautas de medicación que se tiene que tener en cuenta para el día de la intervención. Hay dos tipos grandes de trasplantes de cornea. Un tipo que es penetrante, en el cual se trasplanta todo el espesor de la cornea. Y hay otro tipo que se llaman lamelares. Lamelares se refiere a técnicas selectivas, en el que si la cicatriz, por ejemplo, está en la parte anterior de la cornea, pues solo se reemplaza esa parte de la cornea. Y entonces estamos hablando de queratoplasias lamelares anteriores profundas. Sin embargo, cuando hay patología endotelial de la parte posterior de la cornea, de esa parte más interna, pues se hace una queratoplasia lamelar posterior endotelial. Después de la operación es importante, sobre todo, el reposo. En los trasplantes lamelares, porque tienen que mantenerse en reposo boca arriba durante las 48 horas posteriores a la intervención. En los trasplantes penetrantes, con un reposo relativo suficiente. También es muy importante aplicarse bien el tratamiento con colirios o pomadas que se le indica. Y para ello han de tener mucho cuidado con la higiene de manos. Lo primero que va a notar el paciente cuando hay un fallo o un rechazo del trasplante es pérdida de la agudeza visual. También puede estar acompañado de enrojecimiento ocular, secreciones. Cuando tenemos estos síntomas, es importantísimo que acude a urgencias, porque hay veces que es salvable ese trasplante. Es una técnica repetible, que si el trasplante por algún motivo no va bien, pues se puede trasplantar en múltiples ocasiones. Es un mensaje tranquilizador para los pacientes que se van a enfrentar a un trasplante de córnea, porque el trasplante de córnea es un trasplante muy seguro. O sea, las tasas de rechazo son bajas. Y ese cambio de técnicas penetrantes a técnicas cada vez más selectivas, nos ha permitido que cada vez tengamos menos rechazos y menos fallos del trasplante. Y lo otro importante es concienciarnos para donar. Cuando un paciente tiene una agudeza visual baja y se trasplanta y puede volver a ver, pues es darle la vida. Gracias.